Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se hace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, un zapatero totalmente surtido es tan importante como un armario bien equilibrado. Como bien sabes, y no nos cansaremos de arrepentirte, un buen calzado marca el tono para cualquier atuendo. En tu closet debe haber zapatillas deportivas, zapatos de varios tipos y, por supuesto, algo más robusto que completará tu outfit, las botas. Las botas constituyen un gran porcentaje de las opciones potenciales de calzado. Son cómodas y según su tipo y la circunstancia, pueden ser hasta formales. Además, proporcionan protección contra climas fríos y, por supuesto, se ven muy bien. Ninguna selección de calzado podría considerarse completa sin al menos algunos estilos de botas. Y las siguientes son las que necesitas para tener todas las bases cubiertas. Así que presta atención, estilócrata, ya que a continuación te mostramos los 7 tipos de botas que sin duda todo hombre debe tener. Antes de empezar, por favor, estilócrata, comparte este video, dale like. Con ello, ayudas a que el equipo de Estilocracia continúe produciendo estos videos para ti. ¿Listo? Te lo agradecemos. Tampoco olvides visitar estilocracia.com. Encontrarás más información sobre tus botas favoritas. Ahora sí, comenzamos. 7. Mock Toys Las botas de trabajo clásicas con suela de cuña Mock Toys son 100% americanas. Pero aún así, no dejan de ser populares en cualquier país. Estas botas están construidas para el trabajo más pesado. Y como resultado, son algunas de las botas más duraderas que el dinero puede comprar. Marcas como Danner, Thuragruf y Chipewa producen fantásticas opciones en Estados Unidos. Pero la fabricación más popular de este estilo es sin duda alguna la Red Wing. Esta histórica empresa proveyó botas para los soldados en dos guerras mundiales. Y ha logrado hacerse de un hombre como una de las mejores en el negocio. Las botas Mock Toys no solamente se fabrican para su uso rudo. Su diseño combina muy bien con una gran variedad de outfits. Es, sin duda, una de las botas más populares mundialmente. 6. Sweat Desert Si el término Smart Casual fuera una bota, lo más probable es que sea esta. La bota del desierto es nada menos que un ícono de la ropa masculina. Y lo ha sido durante muchas décadas. Creada por primera vez por Clarks, esta bota a menudo ha sido imitada, pero probablemente nunca mejorada. La prueba de ello es su repetición en varias generaciones. Y es que debes saber que la bota del desierto, Clarks, es un clásico que ha recorrido ya varias décadas. Y en todas ha sido relevante, incluso en distintas subculturas juveniles. Hay versiones de cuero, pero te recomendamos la versión de Gamusa, que es una opción clásica. El color típico es el arena, pero también hay colores oscuros, así que hay muchas opciones para elegir. Estas botas son muy casuales y pueden combinarse de muchas maneras. Una opción muy buena es usarlas con una camisa Oxford azul claro, chinos y una chaqueta negra. Sin duda, tus botas darán el mejor look. 5. Luxury Hikers Normalmente, el senderismo y el lujo se consideran opuestos. Sin embargo, en el contexto del calzado, estos dos términos han chocado y generado algunos resultados muy versátiles. Las botas Luxury Hikers ofrecen toda la comodidad y practicidad de una bota de senderismo de cuero tradicional, pero en una opción que no se ven fuera de lugar con un atuendo informal. O incluso, solo para usarse de forma casual. Estas botas suelen ser robustas, pero también elegantes y refinadas. Una verdadera paradoja de una bota. Para darle ese estilo, mantén el resto de tu atuendo casual de perfil medio. Estas botas son fuera de lo común y llaman la atención. Así que no dejes que nada más robe el foco de atención. La mezclilla clásica, los géneros de punto neutros y un simple overshirt en capas debajo de un abrigo de invierno deberían hacer el outfit perfecto para lucirlas. Estas botas fueron diseñadas de la misma manera que los zapatos, con los agujeros perforados en la parte delantera que tenían por objetivo drenar el agua de los pies de los agricultores, mientras trabajaban la tierra y caminaban sobre terreno pantanoso y húmedo. También puedes encontrar este peculiar estilo en bocasinas. Te voy a contar algo de historia. Los brocs seguían siendo considerados como un zapato práctico, de campo y nada más. Pero allá en 1920, con la llegada de la era del jazz y más tarde el blues, los artistas, muchas veces de clases medias y bajas, calzaban brocs. Y entonces, estos zapatos comenzaron a ganar protagonismo entre la cultura pop de Estados Unidos y Europa, así como los artistas que los portaban. Las botas brocs son sencillamente muy elegantes. Puedes usarlas en cualquier situación donde usarías el zapato. Por lo tanto, usarlas con un traje o un pantalón de vestir está muy bien. Pero también con jeans. Solo debes elegir la combinación perfecta de pantalones y camisas cardigan, ya que estas botas suelen ser formales. 3. Derbys En general, las botas tienden a ser menos formales que los zapatos. Pero igual que las botas broc, las botas derby son excepción. Este es un estilo de bota que es lo suficientemente elegante y afilado para ser usado con sastrería. Pero al mismo tiempo, puede usarse con un par de jeans. Sin duda, son un calzado muy versátil. Unas botas derby, en piel negra, están lo más cerca posible del todoterreno perfecto. Además, se ven muy elegantes. Estas botas son ideales para climas de invierno, ya que mantendrán el frío fuera. Pueden combinarse fácilmente y durarán tanto tiempo como decidas cuidar de ellas. Es difícil pensar que estas botas no deberían ser de estilo, ya que sobresalen como parte de un atuendo informal o casual. Combinan muy bien con pantalones de lana o con un blazer o un abrigo. Además, se ven muy bien si decides usar, como accesorio, una bufanda. En pocas palabras, si sabes combinar tus zapatos con tu atuendo, jamás vas a tener un pretexto para usar estas botas. 2. Chucas Aunque la bota chuca tiene orígenes curiosos, sigue siendo un elemento básico que pertenece al guardarropa de cualquier hombre. 3. Debido a su mezcla única de estilo, elegante y casual. Entre todas las opciones de calzado ofrecidas a los hombres, las botas chuca, sin duda, son las mejores. Debido a que hay diferentes variaciones de esta bota, no está claro cómo era exactamente la versión original y cómo obtuvo su nombre. Algunas fuentes sostienen que las botas chuca obtuvieron su nombre debido al parecido a las botas usadas por los jugadores de polo, es decir, botas Jotford. La bota chuca es una buena opción para aquellos que buscan un estilo casual. Podrías combinarlo con tus jeans o chinos favoritos. Un par en color café pequeño bien, con los colores originales de panchadón como el verde, el rojo y el amarillo más oscuro. Para un look más informal, puedes optar por materiales como la lona. Estas botas se pueden combinar con un par de jeans o khakis, camiseta y un suéter. Sin duda crean una silueta muy refinada. 1. Chelsea Las primeras botas Chelsea fueron hechas por Sparks Hall para la casa de la reina Victoria, después de la creación de la goma vulcanizada. Las botas se llamaban inicialmente botas paddock, ya que se utilizaban principalmente durante la conducción. Pero obtuvieron su popular nombre cuando los chicos geniales de Chelsea en Londres comenzaron a lucirlas. Además, se volvieron populares cuando los famosos Beatles comenzaron a usarlas, seguidos de los Rolling Stones. Y un minuto después de eso, todos los demás. Estas botas han ganado estatus y han permanecido firmemente en el mercado desde entonces. 2. Cómodas, suaves y eternamente elegantes, hay un aire fresco alrededor de la bota Chelsea, que todo hombre debe experimentar. Esta bota de perfil bajo es inteligente, pero no sin un toque de actitud rock and roll. En efecto, si te gusta el punk y estás acostumbrado al look industrial, las botas Chelsea te podrían parecer formales. Pero, recuerda que su origen en nuestra cultura está íntimamente ligado con el rock. Es el tipo de bota que usas para vestirte en una primera cita o para una ocasión informal. Créenos cuando te decimos que no hay bota igual a esta. Bota industrial. Y por supuesto, ya llegando al terreno de la disidencia, había que mencionar a las Dr. Martens. Las Dr. Martens no solo son famosas por ser representativas del movimiento punk de los años 70 y 80. Inicialmente, lo fueron por su exclusiva suspensión neumática con amortiguación de aire, llamadas de suelas rebotantes. Estas las desarrolló el Dr. Alemán Klaus Martens, de ahí el nombre de la marca. Por supuesto, también ahora es característico sus costuras color amarillo. Este tipo de botas al menos tiene 60 años y ya pasaron las décadas en que solo se usaban para trabajar o que fueron adoptadas por la cultura punk. Hoy, las calzan las personas más preocupadas por la moda. Son un producto icónico que si las combinas bien, realzan cualquier outfit. No vas a pasar desapercibido si usas unas Dr. Martens o algunas parecidas. Recuerda, estilócrata, que en los comentarios de este video te dejamos los links para estas botas. Bien, amigo estilócrata, dinos, ¿qué tipo de bota es tu favorita? Déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.